Y continúa la polémica por el permiso que un juez de Bogotá le otorgó a Manuel Nule para que asistiera a la primera comunión de su hijo en Cartagena. Hoy se conoció que el juez, que será investigado por este hecho, también tramita una solicitud de libertad para el mismo detenido. El presidente de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Wilson Ruiz, confirmó la indagación contra el juez 38 que autorizó a Nule dejar la prisión. En el cual nos ha informado que ya ese despacho arrancó con la indagación preliminar para establecer una presunta irregularidad del juez 38 penal del circuito de Bogotá al haberle conseguido el permiso al señor Manuel Nule. Y se preguntó por qué unos presos reciben toda clase de beneficios y otros no. Hay miles de presos que son enfermos terminales, mayores de 65 años, enfermos mentales, no les están aplicando el mismo rasero. Eso es lo que a nosotros no nos indigna y nos preocupa como máxima instancia en materia disciplinaria del país. Por su parte, el director del IPEC, general Gustavo Ricaurte, señaló que el mismo juez tiene en su despacho la solicitud de caza por cárcel para Manuel Nule. Recordó que él está amenazado. Recordar que el único que ha colocado en la raya a los Nule ha sido esta dirección. Acuérdese que una vez en una requisa, los Nule me amenazaron de muerte. Con palabras textuales, sea ese tal, lo vamos a mandar a matar. Noticias Caracol buscó al juez 38 en la sede de Paloquemado en Bogotá. Dijo que no se pronunciará sobre el hecho y no remitió a la decisión judicial. De encontrarse alguna irregularidad en el permiso que recibió Manuel Nule, el juez 38 podría ser suspendido o incluso separado de su cargo. Carlos Eduardo Barragan Rosso, Noticias Caracol. ¿Qué opina de que la justicia haya permitido y financiado un viaje del detenido Manuel Nule a Cartagena? Cuéntenos en arroba noticias Caracol usando la etiqueta numeral polémica Nule. Gracias por ver el video. ¡Gracias!